Ahora podemos decir que estamos de alguna manera ordenando el Ministerio de Obras Públicas. En 60 días hicimos un trabajo contrarreloj para poder ordenar las cuentas y en estos 60 días de un nuevo gobierno, una nueva gestión, hemos logrado decir que estamos prácticamente al día con las deudas que tiene el Ministerio. Esto nos permite ordenar económicamente el área de obra pública para poder encarar, ahora sí, ya estando en el mes de febrero, encarar un año para poder realizar obras, obviamente, con la mayor transparencia posible, cuidando siempre el peso de los santafesinos y con una administración que nos permita ser eficientes en el uso del dinero. En primer lugar, decir que las únicas obras públicas que están en marcha son las obras públicas provinciales, ya que las obras nacionales están todas paralizadas por orden del Presidente de la Nación. Esto es un problema porque la falta de obra repercute en pérdida de puestos de trabajo que día a día se van dando, pero en la provincia el gobernador Pujaro ha sido muy claro de fortalecer la obra pública, no solamente como algo que mejora la calidad de vida de los vecinos, sino que además genera inversión, trabajo, mano de obra. ¿Y cómo lo hemos logrado? Bueno, ordenando transparentemente el Ministerio y también cancelando deudas por un total de 28.295 millones de pesos que en estos 60 días, deudas que había tanto con empresas y contratistas del Estado y cerca de 2.100 millones de pesos de deuda que había con municipalidades y comunas. Este es el conjunto de deuda que había, básicamente en obras viales que estaban demorados sus pagos y también en obras de contratación de otro tipo de infraestructura.